Un gran dolor y nuestro pésame hacia en especial la familia del señor que falleció y hacia toda la familia taxista que está viviendo unas horas de mucho dolor. Como ustedes saben, durante la mañana va a haber una reunión con fuerzas de seguridad donde entendemos van a poder plantearse algunos refuerzos de cobertura, de controles, de un apoyo para los taxis en la calle. Ustedes saben que nosotros hemos avanzado en algunas cuestiones, como por ejemplo que la gran mayoría tenga el GPS, el botón de pánico para comunicarse, pero creo que tenemos que trabajar sobre la presencia policial y la respuesta ahora que tenemos armado este entramado de comunicación. El tema de la tarjeta, Clara, ¿sería una solución acelerar ese proceso? Nosotros ya tenemos listo el informe técnico, pero también queremos aclarar que la tarjeta sin contacto u otros tipos de pago, como tarjetas de débito o de crédito, es posible, es factible desde lo tecnológico, pero en todos los lugares que se usa es un complemento al efectivo, un medio de pago más que permite otra comodidad, otro control del servicio. La verdad que por las características de lo que es el taxi, que uno lo toma ante una urgencia, ante una emergencia, ante una necesidad de llegar rápido, es complejo pensar en tener cargado en la tarjeta un valor de dinero importante que sirva para estos viajes. Pero de todas formas, nosotros la valoramos como posible, como un medio de pago que técnicamente puede ser soportado por nuestra tarjeta sin contacto o eventualmente por tarjetas de débito o de crédito, lo cual imagínense que lleva también otros costos, otra tecnología... ¿No provienen a acelerar el proceso a raíz de lo ocurrido? Sí, justamente nosotros teníamos que entregar en estos días el informe, el concejal Comis ya había avanzado que estaba listo, así que sobre esto... Pero bueno, quiero reforzar lo que decía, ¿verdad? Si bien puede llegar a retirar parte del dinero del taxi, hay un tema estructural sobre el cual trabajar, que me parece que estas reuniones y este seguimiento nos van a dar una mejor salida.